Se nos terminó la semana, kriptonianos. Gracias por habernos acompañado durante todos estos días. Hoy, entre otras cosas, resolveremos la pregunta de por qué cayó ayer Bitcoin de los 100.000 dólares. Pero antes como de costumbre, un poco de datos macroeconómicos para saber dónde estamos parados. Las principales acciones en la bolsa se dirigen hacia máximos históricos después de la revelación de los datos de empleo en Estados Unidos, que impulsaron la probabilidad de un recorte de para este próximo 18 de diciembre. Nos encontrábamos en un 66%, que generaba un poco de dudas. Pero con estos últimos datos, la probabilidad aumenta al 88.8%. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? En noviembre el mercado laboral estadounidense registró la creación de 227.000 puestos laborales. Sin embargo, la tasa de desempleo alcanzó el 4.2%, por encima del 4.1% que se estimaba. Con este aumento en la tasa de desempleo tiene sentido el recorte de tasas en diciembre. Pero probablemente la Fed se detenga en enero, a menos claro que la estadística de inflación se desacelere significativamente. Pero lo más probable es que ya en enero no veamos recortes. Para aquellos que también tengan inversiones en la bolsa tradicional, habrá que estar atentos al índice S&P 500 que no para de romper máximos porque si se acerca a los 6.666 puntos, corremos riesgo de un overshooting. Los datos preliminares de diciembre que conoceremos en enero del año que viene muestran un sentimiento de inflación en aumento. Hablamos de un 2.9% frente al 2.6% del mes anterior y al 2.7% que espera el mercado. Mientras tanto, Donald Trump parece encaminado a respetar sus promesas de campaña. Ahora sabemos que acaba de nombrar a David Sachs como asesor de ciencia y tecnología y SAR de la inteligencia artificial y las criptomonedas de la Casa Blanca. Sostiene la postura pro-cripto de su administración. Ese es otro dato positivo para nuestro sector. Según Donald Trump, la inteligencia artificial y las criptomonedas son dos áreas críticas para el futuro de la competitividad de Estados Unidos. ¿Por qué es tan bullish el movimiento? Porque nos guste o no, los países replican los movimientos que hace Estados Unidos y ahora de cierta forma están obligados a tener alguna estrategia cripto, quieran o no. Aquí tenemos que tener una visión amplia al respecto. Piénsenlo por ejemplo en términos de empleados, programadores que van a recibir mejores ofertas laborales de Estados Unidos para crecer en empresas del sector. Así que algo tendrán que hacer para que no haya un éxodo masivo en todos los países en el mundo a mejores posibilidades laborales. Y lo que todos quieren saber, ¿qué pasó ayer? Varios criptonianos como Fabricio preguntaban eso. Alcanzamos los 100.000 dólares, los pasamos por poco y de repente una brutal volatilidad lo bajó a los 90.000, pero prácticamente de inmediato otra vez al mismo lugar en el que estaba. Para los que operan en el mercado spot, estos cambios no tienen la más mínima importancia. Ni hablar para los que además toman decisiones a largo plazo. Probablemente la mayoría ni se haya enterado. Muchos de estos movimientos ocurren mientras duermen. Pero para los apalancados sí que importa, porque estos movimientos volátiles cierran posiciones por falta de margen y producen importantes pérdidas para los que quedan del lado opuesto a lo ocurrido. Estaba claro que en algún momento sucedería. Ya lo vimos en videos anteriores, es importante hilar los datos para comprender lo que va a ocurrir. Veníamos con un interés abierto en niveles alarmantes, lo que indicaba que la cantidad de posiciones apalancadas era muy alta. Los funding rates también estaban increíblemente altos, y esto se traduce en sobrecalentamiento y exceso de posiciones largas. El mercado entonces limpia ese exceso de posiciones long apalancadas, y por la cantidad de contratos abiertos, el movimiento es mucho más turbulento. Una limpieza más que necesaria y una buena absorción que indica muchísima fortaleza. La parte positiva no solo es la absorción y posterior recuperación que tuvo Bitcoin después de la caída, sino también la resiliencia de las altcoins que casi ni se inmutaron. Eso es algo que refleja que cada vez gozan de más fortaleza mientras la dominancia de Bitcoin va cayendo. Por ahora, si observamos el gráfico de dominancia, llevamos 4 días lateralizando en torno al 55.7%. Hoy tenemos a un Ether por encima de los 4.000 dólares. ¿Se imaginan a dónde irán a parar las altcoins cuando la dominancia de Bitcoin caiga un 15% a niveles como los del año pasado, alrededor del 40%? Tal y como señalaba Arnau, ha sido un mini flash dip de un 13%. Y se acuerdan nuestro consejo, en mercados celsistas aprovechar cada caída. Tengan en cuenta que los buenos flash dip en los mercados celsistas suelen ir de un 25% a un 30%, pero muy rápidamente son comprados. Es el movimiento ideal de las ballenas para quitarle el dinero a los débiles que son capaces de entrar en pánico en cuestión de minutos. Piensen esto, criptonianos. Los que son traders realmente y se dedican a eso y trabajan de ser traders, no les importa si Bitcoin sube o si baja. Lo único que les importa es que haya volatilidad. Y cuando el mercado se empieza a poner estable, no pueden hacer buen dinero. Por lo tanto, son ellos mismos las que le terminan provocando. Y por eso, de vez en cuando, veremos este tipo de correcciones. Es brutal ver cómo las grandes ballenas siguen comprando a un ritmo frenético. Los datos on-chain que obtenemos gracias a Arkham Intelligence muestran cómo Marathon Digital, la minera más grande del mundo, volvió a comprar 1.423 bitcoins en las últimas horas. Esto ocurre justo después del cierre de su segunda oferta de bonos convertibles por 850 millones de dólares, que lo van a destinar principalmente a la compra de Bitcoin, y también a ir recomprando de forma parcial los bonos que ya emitieron y que tienen vencimiento en 2026. En resumen, las principales altcoins están superando el rendimiento de Bitcoin en métricas semanales y mensuales. Mientras Bitcoin mantiene un 4% aproximadamente semanal, Ether registra 12.6, XRP 40, ADA casi 17, TRX un importantísimo 55% que la hace ocupar el puesto 10 en capitalización de mercado. Los resultados están a la vista. Y nos hemos dejado un poco de lado esta semana a los ETFs de Bitcoin al contado, pero han tenido un resultado más que interesante. Comenzando el lunes 2 con 353 millones de dólares en ingresos netos, 676 el martes, 556 el miércoles y 766 ayer jueves. Es muchísimo el dinero que no para de ingresar al mercado cripto, y lo mejor de todo es que sin quitarle fuerza a la bolsa tradicional, no es que están rotando de un lado para el otro. Como ya vimos al comienzo, el S&P 500 no para de subir y de romper nuevos máximos. Ahora nos tocará estar atentos a uno de los próximos catalizadores alcistas, las principales empresas públicas que comenzarán a anunciar en algún momento que Bitcoin se encuentra en sus balances. Y poco a poco será replicado así en todo el mundo. Lo mismo con los países. La idea de que hoy El Salvador y Bután sean los dos únicos países en el mundo comprando Bitcoin empieza a volverse un poco absurdo. Si Estados Unidos lo hace, el resto va a terminar replicando. Pero mucho cuidado cuando salgan, eso sí, porque ahí sí que podríamos ver un top signal. Recordemos que cuando ya no hay nada más bullish que decir, es cuando los techos son más probables, pero por simple lógica. Y de momento no veo algo más bullish en este ciclo. Hablábamos recién de los ETFs de Bitcoin al contado y el rendimiento excelente que han tenido a lo largo de toda la semana. Pero, ¿y los de Ether? No los íbamos a dejar afuera. ¿Se acuerdan que desde que fueron lanzados, hasta hace prácticamente nada, eran un desastre? Todos movimientos negativos, nadie quería comprarlos, solo venta, venta y venta. Pero observen ahora qué diferencia. Y todo comienza luego de la victoria de Donald Trump el 5 de noviembre. Estamos viendo las mayores entradas diarias en la historia de estos ETFs. Ya saben que venimos hace semanas anticipando esta performance de Ethereum y cómo justamente abrió una rotación de los ETFs de Bitcoin a Ether. En nuestra comunidad incluso recomendamos rotar de un 10 a un 30% de Bitcoin a Ether, y de momento viene saliendo muy bien. Ether, a pesar de ser la segunda criptomoneda, para nosotros presentaba una clara ineficiencia, debido a lo lejos que se encontraba de su máximo histórico, y porque todavía no había performeado como siempre ocurre. Ya saben que el secreto es surfear la ola y tratar de evaluar nuestras decisiones en base a lo que ya ocurrió en el pasado. Y en ningún caso pensar que somos más listos que el mercado. Porque les aseguro que no lo somos. Esa es una de las formas más sencillas de ganar. Y antes de terminar por hoy no queríamos dejar a las meme coins fuera. Estaremos frente a un nuevo catalizador para el sector meme. Para quien no lo conozca, Kate Hill, más conocido como Roaring Kitty, fue el encargado en 2021 de impulsar el short squeezy que le hicieron a GameStop, una movida de toda la comunidad de Reddit, de personas como tú y como yo del retail, en contra de las ballenas apalancadas de Wall Street que especulaban con la caída de la compañía para llenarse de dinero. Toda la comunidad logró aliarse y hizo que las acciones de la compañía alcanzaran un máximo histórico de 81 dólares. Un 1000% en apenas un mes, que obviamente reventó las posiciones de los traders de Wall Street y los dejaron con unas pérdidas inmensas. Ahora con su última publicación en X, parece haber hecho subir las acciones de GameStop, AMC y la meme coin no oficial de Solana, GME, que no tiene ninguna relación con la empresa original, pero que igualmente repuntó un 72%. Después de varios años de inactividad, parece que se va volviendo a reactivar en las redes. Yo les recomiendo que le den un seguimiento, porque por lo visto la gente reacciona cada vez que hace algo. Y como de costumbre en nuestro comentario destacado, hoy saludamos a Francisco que nos decía algo muy real. El común de las personas no tiene idea de los beneficios que puede darle el ecosistema cripto, solo piensan que es para especular y para obtener algo de dinero. Es tarea suya, criptonianos, divulgar los beneficios de la blockchain, de explicar por qué es verdaderamente el futuro. Que cuando alguien les diga que esto es un ponzi, una estafa, una mentira, por simple desconocimiento, se lo expliquen con fundamentos para que empiecen a entenderlo. Siempre existe una resistencia al cambio, y seguramente lo hayan notado con el traspaso del dinero en efectivo a las cuentas virtuales como mercado pago. ¿Cuánta gente que no quería hacerse una cuenta? ¿Cuánta gente que solo quería billetes? Y hoy, todo lo contrario. Tarde o temprano, esta adopción, así sea a la fuerza, terminará llegando al ecosistema cripto. Así que intenten fomentárselo a las personas que conocen, al que tienen al lado, y que esa persona se lo cuente a otro, y así el conocimiento se irá transmitiendo. Sepan que siempre pueden recomendar como referencia a nuestro canal para ir ayudando a sus amistades. Creo que este es el mejor momento para invitarlos a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Si se quedaron estos 10 minutos de video y llegaron hasta este momento, es porque claramente les gustó. De lo contrario, ya lo hubieran quitado al comienzo. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda la semana, los espero el día lunes en un próximo video, y desde ya espero que tengan un excelente fin de semana.